ella es una de las conferencistas de esta tarde así que es una bendición salgada en guatemala hay una fiesta inmensa aquí me regalaron una flor yo se la recibo esta flor es mío, no la voy a robar aquí la presento, una flor que me dieron en la radio cultural yo la presento chilena, entendí asamblea de Dios no escuchaste de los que soy no como llaman pero entre tiempo, creo que no ¿te gusta? claro que sí antes de la fundación del mundo es un gusto, es un gusto es un gusto, el hermano Álvaro Manuardo trabajamos con el barro Silva, somos los que trabajamos con el barro Álvaro Lucero Plaza ahí salió el hermano bien feliz se mira feliz, le gustó la flor que le dieron para allá está excelente mucho gusto, pase adelante sí este es un video que estamos formalizando para la plataforma recordando la radio cultural el hermano Carlos Cruz los hermanos Reyes y la hermana que aquí parece aquí también así es la alegría de la sierra así es se ve el regocizos así es está de fiesta aquí la gente explota de alegrías la hermana ya se revienta de alegre a ver ella también y podemos pasar a la cabina allá adentro hay una cabina son como varias cabinas pero mucha alegría aquí atrás en todos lados estamos con el mero mero aquí de la radio gracias, gracias hermano lo felicitamos por la vida que le ha entregado a Jesucristo le ha dado sangre, huesos, carne, todo alma y espíritu trabajando en la radio cultural así es hermano, muchas gracias lo felicito, lo felicito porque esto es grande gracias hermano amén amén, estamos en fiesta vamos en fiesta ah ok aquí va pasando la hermana con el fiesta saludos es gran artista un placer un placer mucho gusto, Dios les bendiga amén, amén, gracias gracias los hermanos reyes pasando no 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 bueno excelente excelente